Hola gente querida, ¿cómo les va? Soy Roberto Piazza, estamos en la Maison Piazza, en Buenos Aires, Argentina y hoy quiero presentar a una colega, sí, diseñadora y maravillosa mujer que un día entró aquí a la Maison elegante, divina, distinguida, hermosa y maravillosa, porque yo la conocí por Instagram y me encantó la moda que hace. Ella se llama Valentina Musa. Gracias Roberto por semejante presentación. Feliz, feliz de haberte conocido, de estar con vos, de ir a ver todo lo que significa Roberto Piazza no solamente toda esta creación que haces que es maravillosa, sino también todo tu Ajayu, como se llama mi marca toda tu esencia que pones acá y en todos los lugares donde te presentas. Ajayu significa alma, espíritu, conexión con el universo. Es nuestra propia esencia. La fuente inspiradora es esa tuya en todo lo que haces. A ver, esto fue como muy personal. Yo hace rato que estaba trabajando mucho con mi Ajayu interno, trabajando y aprendiendo cosas como aprendemos en la vida y en una de esas circunstancias una terapeuta me presionó y me dice, sacá tu Ajayu. Y yo digo, ¿qué es eso? Y esto es esencia, mostrate como sos, sacá tu corazón, tu alma, expresate, decime y bueno, y eso hice. ¿Y por qué elegiste la moda que es teóricamente para mucha gente algo frívolo? Bueno, yo empecé por la moda, no quiere decir que me quede solo con la moda. Empecé por la moda porque estudié bastante y pensé que con la vestimenta, cuando nosotros elegimos con qué nos presentamos al mundo, estamos mostrando de alguna manera lo que sentimos adentro. Es una manera de comunicar cómo te sentís. Y la moda es para todo, para todo el mundo. Uno a veces califica de moda lo que es esta belleza o todas estas cosas que vos haces, pero la moda la usamos todos. Todos. Todos, todos. Cada día nos levantamos y nos vestimos. Todos somos de carros, todos somos diseñadores. Exactamente. A mí me encanta, me encanta colaborar. Pero esto es brutal, ¿no? Imagínense con todo abajo, o oscuro, o verde, o verde, o azul, o este cobalto, o el suétero de este color naranja, base, tejido de hilo. Es divino. Sí. Este es el pantalón que hace juego, parte del traje. Con este conjunto. Es claro, que quedaría. Y arriba, ¿qué le podrías? Bueno, tenemos estos, los hacemos nosotros, los de traples. Tenemos otros que son como con un volado, algunos con estampa. Es un tema que hay que empezar a romper un poco los sistemas educando de vuelta al glamour, ¿no? Para mí me pasa, por ejemplo, con el color rojo. Yo hago vestidos rojos divinos, divinos o dorados. Y la mujer argentina le tiene miedo al rojo, porque el rojo en la psicología del color te da, por los labios rojos, ¿no? Claro. Te da como que, yo como me he despocado. No es la historia del rojo de eso. El rojo es muy pasional, muy fuerte. Claro, es una vibra. La moda no es lo que está en la Avenida Santa Fe ni en Cabildo. O sea, no tiene que ser una tendencia de ir todos a ponerse lo mismo. No, no, no. Yo creo que es algo que, por lo menos lo que yo elegí para Hayu, es algo que yo siento que es fino, con onda y con colores que te visten los colores. Exactamente, te muestran tu vibra, ¿no? Por eso cuando yo la vi en Instagram y me metí a ver las fotos y vi a un montón de mannequins o modelos o mujeres con esto. Y de repente veo un flaco, un hombre joven, con esto, puesto abajo un básico. Yo dije, ¡guau! No, quiero eso. Y la idea es que te acompañe el look de abajo, que sea más o menos informal, ¿no? Y después la gente cuando subo, me ven, dicen, ¡qué buena ropa, cómo es lindo, qué llamativo! Pero solo a vos te queda bien. No, 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 no. Te queda bien si vos te animás. En marzo lanzamos coaching. O sea, para el ajayo interno. Ah, bueno. Para que realmente puedas trabajar con tu interior para poder justamente expresarlo afuera, ¿no? Para mí es un placer que en mi mesón de Alta Costura, aquí en Buenos Aires, presentarla a mi amiga, que la descubrí por Instagram. Me regaló esto, divino. Ahora me está preparando uno, un trench que me encantó, porque el estampado es exquisito. Un placer. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias. Un placer. A vos.